Autoridades policiales de León recapturan al exreo político Kevin Castillo. Veamos el reporte que nos brinda nuestra corresponsal en ese departamento, Tania López. Familiares del joven Kevin Emilio Castillo Prado, de 27 años, exreo político de la ciudad de León, denuncia que la policía llegó a la vivienda del opositor llevándose algunas cosas de valor, luego lo detuvieron de forma arbitraria, esta vez es acusado por tráfico de estupefacientes, de acuerdo a los denunciantes. Uno de los policías le demuestra a él una hoja, pero no le da la oportunidad de leerlo ni nada, que venían a hacer un cateo por supuestamente haber morteros en la casa. Y a él le dicen a Kevin, ¿cómo es que no hay nada aquí? Mirá, está en droga, que no sé qué. Entonces, Kevin, al decirle no le hagan nada a mi hermano, ellos comenzaron a golpear a Kevin, lo golpearon con la chacha y lo hirieron en la boca y en la cabeza. Familiar del recapturado, quien denuncia el hecho policial, asegura a este medio que Castillo, después de haber sido liberado el pasado 14 de julio del 2020, no se ha metido en activismo político. Asimismo, relata que por limitaciones económicas no se cambió de domicilio ni se pudo ir del país, a como lo hicieron la mayoría de exreos políticos. Él deseaba que lo apoyaran para poder salir y poder trabajar, porque ya siendo preso político es muy difícil conseguir un trabajo. En Acción 10, Tania López.